Bueno, los comentarios a partir de este video fueron muy, muy diversos, pero resulta que la historia de este joven es muy diferente a lo que muchos pensaron. Ahí está. Todos los míos han sido de caballo, todos. Hasta estas fotos cuando cumplió sus 15 años. Desde ahí que abrí los ojos, siempre era caballo, 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 caballo. No sé, me da como una adrenalina. Y a caballo llegó a este McDonald's en Jallalía. Estábamos en la casa de un familiar que le estábamos a una fiesta y el primo me dijo vamos a salir a dar una vuelta y fuimos para McDonald's. Un cliente grabó este video y por supuesto se volvió viral, pero también generó comentarios con los cuales Anthony no estuvo de acuerdo. Muchas cosas feas, que era un abusador, que estamos trayendo las mañas malas de Cuba para atrás, que esto es un país hecho y derecho para que la gente esté andando a caballo. Incluso muchos pensaron que recién había llegado de Cuba. Pero yo nací aquí. A sus 17 años se siente orgulloso de sus raíces, de su pasión por estos animales y de lo que hace por ellos. Yo compro muchos caballos porque están muy flacos y, ¿sabes? La gente no la da en comida. A mí me da lástima si yo los compro. Aquí les presento a Caramelo, uno de los caballos rescatados por Anthony. En nada se parece a lo que llegó a sus manos hace unos meses atrás. Dice que se siente feliz cuando otras personas también pueden montar sus caballos. Los atiende después de la escuela. Y de que son unos consentidos, no hay dudas. Lo primero que hago es lo de esparacito, ¿ok? Su comida, la hierba ahí constantemente 24-7. El pienso por la mañana y por la tarde y también le doy suero con vitamina. Un palomino lo cogí muerto y flaco, muerto y flaco, muerto y muerto. Un año que lo tuve y el caballo se puso que era una belleza, una belleza. Ahora una pregunta que muchos se hacen. ¿Tú te montas con esta volanta en el Esprezway? No, en el Esprezway no. ¿Por dónde sí, por dónde no? Por estas calles, sí. Y cuidado. Con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. En el poco tiempo libre que le queda, Anthony forma parte de un equipo. Él lo llama el Team Cachirulo y todos comparten la misma pasión. ¿Con qué sueñas, Anthony? ¿Cuál es tu sueño? Tener un rancho y mi propio negocio. ¿Un rancho lleno de caballos? Lleno de caballos, sí. ¿Cuántos más, hermanos? Los que quepan. Anthony nos dijo que quiso contar su historia en televisión para que no lo sigan llamando un abusador de animales. Y aunque vive en el suroeste del condado Miami-Dade, él no vino a caballo hasta que hasta Hialeah utilizó un remolque que tiene acomodado para casos como estos para poder transportar a sus animales. De mi historia montando a caballo, les hablo en una próxima ocasión. Alexis Fuentes, Telemundo 51.